Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la comisión de la Fórmula 1 acuerda grandes cambios, importantes cambios acerca del formato al sprint así como también de las unidades de potencia y el DRS y bueno, ya se celebró la primera comisión de la Fórmula 1 de esta nueva temporada 2024 y se celebró dejando cambios esperados como el del formato al sprint, entre otras modificaciones para la nueva temporada 2024 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos recientemente la Fórmula 1 celebró en Londres la primera de las comisiones que periódicamente reúnen a los jefes de equipo de cada uno de los 10 conjuntos así como también a la FIA y a la FOM con el propósito de tomar decisiones acerca del futuro del campeonato y bueno, con la temporada, con la nueva temporada 2024, a menos de un mes para que dé comienzo los integrantes de la comisión llegaban a la reunión con la necesidad de abordar algunas cuestiones de necesidad antes del comienzo del nuevo curso y bueno, una de ellas era reajustar nuevamente el insatisfactorio formato al sprint luego de contestar los problemas, la importante revisión que se llevó a cabo el año anterior antes del Gran Premio Azerbaiyán y bueno, a esta cuestión que ya se marcó en rojo en la última comisión de la Fórmula 1 celebrada el año anterior, o sea, 2023 se añadió otras menores y algunas con mayor interés que atañen el uso del DRS y los componentes de lo que es los motores, o sea, la unidad de potencia y bueno, con esto, con lo que respecta al siempre polémico formato al sprint para 2024 la Fórmula 1 no va a introducir un cambio bastante radical como el del año anterior 2023 marcado con la aparición de la clasificación 2-out sino que más bien optará por una reordenación de las sesiones tal y como se preveía unos meses antes y bueno, en consecuencia a partir de este momento los viernes van a arrancar con los entrenamientos libres 1 para luego dejar, para luego, para posteriormente dejar la clasificación 2-out y bueno, la jornada del sábado va a arrancar con la competencia del sprint para posteriormente realizar la clasificación tradicional y ya el día domingo la carrera principal del Gran Premio como es de cada costumbre y bueno, por esta vía la categoría reina del automovilismo mundial intenta responder a las críticas acerca del menor protagonismo de la competencia convencional en los fines de semana conformado el sprint de modo que ahora va a aglutinar cada uno de los compromisos al inicio de cada Gran Premio antes de pasar a la acción real y bueno, esta confirmación termina con la especulación acerca de otra idea que baraja la Fórmula 1 que barajaba la Fórmula 1 como es crear un campeonato paralelo con los puntos del formato del sprint, punto de la clasificación shootout o los cambios concernientes acerca del Park Firm y bueno, en lo que respecta al DRS a partir de este momento esta arma para adelantar podrá emplearse luego de una vuelta tanto de la salida como luego de cada relanzada o resalida por periodo ya sea de coche seguridad o de bandera roja y bueno, hasta aquí el uso del DRS estaba reservado a partir de la segunda vuelta sin embargo el experimento que en la temporada 2023 se realizó en el formato del sprint parece haber convencido a toda la parrilla y bueno, aparte de eso la Fórmula 1 actúa de forma consecuente acerca del aumento en el número de grandes primos por temporada y bueno, en este sentido para la temporada 2024 y la siguiente 2025 los pilotos van a exponer de 4 motores o sea 4 unidades de potencia en lugar de 3 y bueno, un cambio acorde al crecimiento de un calendario que va a tocar su récord de 24 su récord de competencia con 24 eventos a lo largo de este año y bueno, todos estos cambios en las regulaciones aún deberá ser aprobado por el Consejo Mundial del Motor de cara al siguiente día el siguiente día 28 de febrero la víspera del inicio de la primera competencia de esta temporada que será el Gran Premio de Bahrein tal como es costumbre desde la temporada 2021 y bueno, aparte de las anteriores modificaciones esta reunión encabezada por Stefano Domenicali y Nicolás Tombasis sirvió también para abordar cuestiones acerca del reglamento 2020 acerca del nuevo reglamento de la temporada 1026 y aprobar otras actualizaciones acerca de las regulaciones técnicas deportivas y también financieras y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao